Bueno chicos, hoy nos toca contar con símbolos. Y para eso vamos a repasar cuánto valía cada símbolo, porque yo ya no me acuerdo, ¿vale? Venga, a ver. Este símbolo, ¿qué valía? Diez. ¿Y hacia dónde lo teníamos que mover en la centena? Para abajo, ¿no? Así. Como en el ascensor. Como en el ascensor, pero bajando, ¿no? Para bajar. Si estamos en el ático, bajamos hacia el sólano, ¿verdad? Vale. Y este número, y este símbolo, a ver si lo tengo yo por aquí. A ver. ¿Cuál símbolo? Este. Este, ¿cuál es? ¿Cuánto vale? Menos diez. Menos diez. ¿Y con este qué hacemos? Subir. Subimos. Entonces nos montamos en el ascensor y subimos desde el sólano hasta el ático. Así. Y cuando subimos, ¿qué le pasa a las decenas? ¿Se hacen más pequeñas o más grandes? Más pequeñas. Más pequeñas. Vamos quitando decenas, ¿verdad? Sí. Vale. Este símbolo, ¿qué vale? Uno. Uno. Más uno. Es una unidad, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo nos movemos en el más uno? ¿Cómo nos movemos en la tabla? Hacia el lado. Hacia el lado. ¿Pero hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y qué pasa cuando nos movemos hacia adelante con las unidades? ¿Cómo se hace? Un poquito más pequeñas. ¿Seguro? ¿Hacia adelante? Un poquito más pequeñas. Claro, porque vamos subiendo uno, ¿no? Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve. ¿Vale? Más uno. Hacia adelante. Y este número que tengo por aquí, este símbolo, menos uno. Menos uno. Menos uno. ¿Y cómo andamos con este símbolo? Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y qué pasa con las unidades? ¿Qué les pasa? Que las van quitando. Un poquito más pequeñas. Que se van haciendo un poquito más pequeñas porque cada pasito le vamos quitando que una unidad. ¿Verdad? Vale. Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer la primera actividad, que es que solo voy a usar números positivos. Y vamos a salir desde el número cero. ¿Vale? Yo voy a poner los símbolos. ¿Vale? Y después lo vamos a contar. ¿Os parece? Sí. Vale. A ver quién sabe decirme a qué número he llegado. Velo. Es que lo sepa decir y le voy a dar un premio. Eh, un once. Espera, espera, espera. Voy a terminar de ponerlo. Déjame. Ah, vale. Déjame que lo termine. Sí. Ahora, cuando lo termine me lo decís. Venga, a ver quién me dice qué número es ese. ¿A qué número he llegado? Yo, ¿a cuándo hay tres? ¿A cincuenta y tres? ¿Seguro? Sí. A ver, vamos a hacerlo todos juntos. ¿Preparados? Sí. Venga, ya. Diez, veinte, treinta, treinta y dos, treinta y dos, cuarenta y dos, y cincuenta y tres. ¿Está bien o no? Sí. Otra forma, otro truco. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, y cincuenta y tres. Yo lo hice. Yo también lo hice. Alto, alto, alto. Alejandro, alto un poquito para atrás. Alto un poquito para atrás. Yo hice el truco. Un poquito más. Un poquito más. Así. Venga. Vale. Otro. Otro. ¿Estáis preparados? Sí. Venga. Sí. Venga, vamos a hacer los dos juntos. Uno. Yo también. Tres. Ahora, escena, el de abajo. Tres. Vamos a ver tres. El de abajo. Tres. El de abajo. Sí. El de abajo. Treinta y cuatro. No, 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 no. Tres. 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 Y el de abajo. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. ¿Vale? No sabía. Vamos a acordar. Tenéis que fijarse la tabla. Yo también lo sabía. No sabía. Tenéis que fijarse. Y cuando haya una decena, que tenemos que hacer, bajar justo el que tenemos debajo. ¿Vale? Vale. Venga. Otro. No, 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 no.